Señoras y señores Venimos a contar Aquello que la historia No quiere recordar Pasó en el norte grande Fue Iquique la ciudad 1907 Marcó fatalidad Allí al pampino pobre Mataron por matar Allí al pampino pobre Mataron por matar Haremos los hablantes Diremos la verdad Verdad que es muerte amarga De obreros del salar Recuerden nuestra historia De duelo sin perdón Por más que el tiempo pase No hay nunca que olvidar Ahora les pedimos Que pongan atención Ahora les pedimos Que pongan atención Chau Cor C ¡Gracias! 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 Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio, el suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia, algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba, rebelión impotente, una insolencia, la ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban, dinero no veían, solo fichas, una por cada día trabajado y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes, de ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando. Ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el río en las soledades, la manchaca y noche larga. El hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta y la lágrima solcaba. Las casas de poseídas y el obrero que esperaba al sueño que era el olvido, solo espina postergada. El viento en la palpa inmensa nunca más se terminará. Pureza de sequedades para siempre se quedará. Sal y entre lluvia bendita se volvía la malvada, la pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala. Dureza de sequedades para siempre se quedará. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, camanchaca y noche larga. El hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta y la lágrima solcaba. con dis Remove. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué hacer entonces qué si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban Es justo lo pedido y es tan poco Tendremos que perder las esperanzas Así con el amor y el sufrimiento se fueron aunando voluntades En un solo lugar comprenderían Había que bajar al puerto Vamos mujer Partamos a la ciudad Todo será distinto No hay que dudar No hay que dudar Confía, ya vas a ver Porque mi Quique Todos van a entender Toma mujer Mi manta te abrigará Ponte al niñito En brazos No llorará No llorará Confía, va a sonreír Le cantarás Un canto se va a dormir ¿Qué es lo que pasa? Dime No calles más Largo camino Tienes que recorrer Atravesando cerros Vamos mujer Vamos mujer Vamos mujer Confía que hay que llegar En la ciudad Podremos ver todo el mar Dicen que aquí Que es grande como un salar Que hay muchas casas lindas Te gustarán Te gustarán Confía como que hay Dios Allá en el puerto Todo va a ser mejor ¿Qué es lo que pasa? Dime No calles más Vamos mujer Partamos a la ciudad Todo será distinto No hay que dudar No hay que dudar Confía, ya vas a ver Porque en Iquique Todos van a entender Todas y después м Habla Tampach Todas Todas y después Todas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veintiséis mil bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de la pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido. Respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos. Estos eran los gremios. Era mucho pedir ver tanto obrero. El pampino no era hombre cabal, podía ser ladrón o asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas, miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas. Había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio. Si andaban por las calles, era un peligro. Se han unido con nosotros Compañeros de esperanzas y los otros, los más ricos. No nos quieren dar la cara. Hasta Iquique nos hemos venido, pero Iquique nos ve como extraños. Nos comprenden algunos amigos y los otros nos quitan la mano. Se han unido con nosotros Compañeros de esperanzas Y los otros, los más ricos No nos quieren dar la cara. Y los otros, los más ricos No nos quieren dar la cara. El sitio al que los llevaban Era una escuela vacía Y la escuela se llamaba Santa María Dejaron a los obreros Los dejaron con sonrisas Que esperaran, les dijeron Solo unos días Los hombres se confiaron No les faltaba paciencia Ya que habían esperado La vida entera Siete días esperaron Pero qué infiernos se vuelven Cuando el pan se está jugando Con la muerte Obrero siempre es peligro Precaverse es necesario Así el estado de sitio Fue declarado El aire trajo un anuncio Se oía tambor ausente Era el día veintiuno De día Soy obrero Soy obrero pantino Y soy Tan reviejo Tan reviejo Como el que más Y comienzo Comienzo a cantar mi voz Con temor Con temores De algo fatal Lo que siento Lo que siento En esta ocasión Lo tendré Lo tendré que comunicar Algo triste Algo triste va a suceder Algo horrible Algo horrible nos pasará El desierto El desierto me ha sido infiel Solo tierra Solo tierra La cascada y sal Piedra amarga De mi dolor Roca triste De sequedad Ya no siento Ya no siento Más que mudez Y agonía Y agonía De soledad Solo ruin Solo ruinas De ingratitud Y recuerdos Que aseñoran En la vida En la vida No hay que temer Lo aprendí Lo aprendido Ya con la edad Pero adentro Pero adentro Siento un amor Y que ahora Y que ahora Me hace temblar En la muerte En la muerte Que surgirá Calopando Calopando La oscuridad Por el mar Por el mar Aparecerá Ya soy viejo Ya soy viejo Y sé que vendrá La oscuridad No hay que temer No hay que temer ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela Desde un balcón les habla con dignidad Esto es lo que les dice el general Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria Que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes Que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones Que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos Que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan nada obtendrán Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, los sentirán Desde la escuela el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente Usted, señor general, no nos entiende Seguiremos esperando, así nos cueste Ya no somos animales, ya no rebaños Levantaremos la mano, el puño en alto Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo Y el futuro lo sabrá, se lo prometo Y si quiere amenazar, aquí estoy yo Disparele a este obrero al corazón El general que lo escucha, no ha vacilado Con rabia y gesto altanero, le ha disparado Y el primer disparo es orden para matanza Y así comienza el infierno con las dejas Murieron tres mil seiscientos, uno tras otro Tres mil seiscientos mataron, uno tras otro La escuela Santa María vio sangre obrera La sangre que conocía, solo miseria Serían tres mil seiscientos ensordecidos Y fueron tres mil seiscientos enmudecidos La escuela Santa María fue el exterminio De vida que se moría solo al arido Tres mil seiscientos miradas que se apagaron Tres mil seiscientos obreros asesinados Tres mil seiscientos No juega en la escuela Santa María Si juega a buscar tesoros, ¿qué encontraría? A los hombres de la pampa Que quisieron protestar Los mataron como perros Porque habían que matar De ese pobre amigo, es peligroso No hay que hablar, amigo, es peligroso No hay que hablar, amigo, es peligroso Y también las matarían, porque había que matar No hay que ser pobre amiga, es peligroso No hay que llorar amiga, es peligroso Y a los niños de la pampa, que miraban nada más También a ellos los mataron, porque había que matar No hay que ser pobre hijito, es peligroso No hay que ser pobre hijito, es peligroso ¿Dónde están los asesinos, quienes mandaron por matar? Los jurados por la tierra, los tenemos que encontrar Los jurados por la vida, los tenemos que encontrar Los jurados por la muerte, los tenemos que encontrar Los jurados por la muerte, los tenemos que encontrar Señoras y señores, aquí termina La historia de la escuela Santa María Y ahora con respeto les pediría Que escuchen la canción de despedida Ustedes que ya escucharon La historia que se contó No sigan allí sentados Pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo El canto no bastará No basta solo el lamento Miremos la realidad Quizás mañana o pasado O bien en un tiempo más La historia que han escuchado De nuevo sucederá Es Chile un país tan largo Mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos Resuernos para luchar Tenemos razones puras Tenemos por qué pelear Tenemos las manos duras Tenemos por qué ganar Burnámonos como hermanos Quien a los vencerá Si quieren esclavizarlos Jamás todos Jamás no podrán dar La guerra será de todos También será nuestro el mar También será nuestro el mar Susicia para todos Y habrá también libertad Luchemos por los derechos Los derechos Tienen que no Luchemos por lo que es nuestro Gobierno No pasa de ser No hay que ser pobre amigo Es peligroso Es peligroso No hay ni que hablar amigo Es peligroso No hay ni que hablar amigo Ningún amor Como hermanos Que nadie nos vencerá Si quieren entabizarnos jamás lo podrán lograr, la tierra será de todos, también será nuestro el mal, justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener, luchemos por lo que es nuestro de nadie más sabe ser. Un amón como hermanos que nadie nos vencerá, si quieren entabizarnos jamás lo podrán lograr, la tierra será de todos, también será nuestro el mal, justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener, luchemos por lo que es nuestro de nadie más sabe ser. Un amón como hermanos que nadie nos vencerá, si quieren entabizarnos jamás lo podrán lograr, un amón como hermanos que nadie nos vencerá, si quieren entabizarnos jamás lo podrán lograr. Un amón como hermanos que nadie nos vencerá, si quieren entabizarnos jamás lo podrán lograr.